La canciller Angela Merkel defiende la vigencia de la cooperación internacional frente al callejón sin salida, ha dicho, del aislacionismo y el proteccionismo. Merkel ha realizado estas declaraciones en un foro de organizaciones empresariales en Berlín, una cita previa a la cumbre del G20 que tendrá lugar a principios del mes de julio en la ciudad de Hamburgo. Queremos un mercado abierto y queremos luchar contra las tendencias proteccionistas, dijo. Este asunto va a ser uno de los puntos más difíciles de tratar durante las negociaciones del G20. Pero si todas las economías del grupo apoyan esta idea, esto sería de gran ayuda a la hora de establecer un documento político. Merkel evidenció de esta manera las dificultades con las que se está topando Berlín para hacer avanzar su agenda basada en el multilateralismo y el libre comercio, en un escenario que ha cambiado notablemente desde la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.